Vean, así está el día, el día de hoy. Muy nublado. Joaquincito por aquí durmiendo, véanlo. Ahí lo puedo ver con esa cámara. No sé si se alcanza a ver bien en la cámara, pero... ¿Cómo están todos? Bienvenidos sean a este nuevo video. Espero que se encuentren muy bien de vida y salud. Todos mis seguidoras y seguidores que siempre están aquí presentes. Comenzamos el día aquí esperando a Darylita que salga de la escuela. Es un día nublado, no está tan frío, pero como que se va a bajar un poco más la temperatura. Y esperemos que no me agarre la lluvia, pero sí. Dice que va a empezar a llover por ahí de las 5 de la tarde. Y hoy va a ser un día que vamos a andar en la calle. Hay cosas que hacer. Por eso iniciamos el video desde aquí, chicas, chicos. Me puede notar algo diferente. Se ve raro mis ojos. Todavía traigo las pestañas que Sherlyn me puso. Me puso unas pestañas bien sencillas. Les comentaba en el video pasado. Me quiso poner pestañas de las que ella se pone. Y esa niña tan chiquita se aprende en tanta cosa. Yo aprendí a ponerme pestañas hasta ahorita que estoy a grande. ¿Qué serían? Mis 31 años aprendí. ¿30? Creo a los 30. Sí, a los 30 más o menos sería. Y ella sabe poner pestañas de las que se ponen una por una. Me las puso, chicas. Les voy a pedir que me dé el nombre del pegamento para pasárselos. Entonces, me lavé la cara. Eso me la puso hace como dos días. Ya me lavé la cara y todo. Y no se me caen las pestañas. Vamos a recoger ahorita a Arely. Y les tengo que contar. Les tengo que contar las buenas nuevas. Estoy emocionada. Estoy sentimental. Porque les cuento. ¿Qué creen? Las buenas nuevas es que a Sherlyn le tocó hoy realizar sus primeras pruebas de manejo, chicas, chicos. Yo estaba con el alma en un hilo. Me dijo, mami, a las 12 del mediodía voy a salir con el instructor que nos dio las clases de manejo primero. Donde te enseñan todo lo básico. Señales, los riesgos y todo esto. Pues sí, que le toca hoy a mediodía, chicos. Y tengo la aplicación de LifeTree. Life? Life, creo que sí es. 360. Y con esa podía ir viendo dónde iba Sherlyn, todo lo que recorrió y a cuántas millas de velocidad iba. Y, ay, no, yo me estaba muriendo de angustia de saber. Bueno, primero pasó por la casa y yo la vi pasar por la ventana. El carro iba recio y me preocupó. Luego le dije a Joaquín, Sherlyn va a pasar por tu trabajo. Estate atento para que salgas y veas. Y me textea y me dice, no, esa no es Sherlyn. Y en ese carro iba manejando muy bien porque yo le solté el carro una sola vez a Sherlyn y no sabía cómo controlar el carro en las curvas. Casi le controlé yo el volante. No se mantenía el carro normal. O sea, no podía. Eso fue hace unas semanas. Y ahora resulta que la trajeron manejando el instructor por una hora. Estuve revisando ahí en la aplicación que tengo para rastrear a las niñas. Por una hora, chicos. Por todos los alrededores de aquí. Y yo, preocupada. A ver a qué hora si iba a llegar Sherlyn a la escuela. Decirme si era ella o no era ella. Joaquín pensó que era alguien más. Que Sherlyn tal vez venía ahí de acompañante. Pero que me textea a Sherlyn para decirme, mami. El instructor se sorprendió porque dice que no puede creer que nunca antes tuve prácticas. Y que manejo muy bien. Le pregunté, ¿crees que tiene que ver el hecho de que era un carro pequeño? Porque este es un carro grande. Y dice, uff, sí. Y dice, un carro pequeño lo sentí mucho más fácil controlar un carro pequeño. Y así se veía de fácil cuando ella pasó por la casa. Se veía como toda una experta. Y entonces, chicos, estoy sensible y orgullosa de mi bebé. Que ya la próxima semana cumple 15 años. Y ya no tengo una bebé en casa. Ya tengo una muchacha. Ay, no. Estoy muy sensible porque no puedo creer que la hayan sacado a manejar. Yo bien preocupada. Y les digo, mañana la van a llevar a la ciudad donde están todos los carros. Entonces, ahorita ya estoy ansiosa por verla, tocarla y saber que está bien. Aunque sé que está bien. Y felicitarla. No lo puedo creer, chicos. No lo puedo creer. Y pues sí. En esas andamos el día de hoy. Eso fue lo que pasó con Sherlyn y sus clases de manejo. Vamos a ver las reacciones de Sherlyn. Cuando las recoja. Las voy a recoger a todas hoy. Porque les digo, vamos a la calle. Por ahí viene Analia y Darelli. Ya las recogí. Dice Analia que no le gusta esto de estar esperando acá. Y luego, peor aún que tocó en día de lluvia, chicos. Que prefiere el bus. Ya se nos acostumbró la señorita al bus escolar, ¿verdad? Sí. Y pues en lo que estamos esperando aquí. Ahí por Sherlyn está lloviendo ya. Dice Sherlyn que ya tiene como 15 minutos esperando. Es lo malo que me tenían que esperar cada vez que yo las recogía. Así que bueno. Es bueno que se hayan acostumbrado al autobús escolar. En tan poco tiempo y que les guste. Aquí traemos a Sherlyn. Está vivita, completita. ¿No te falta un dedo? No, todo bien. Así que. Que nos diga Sherlyn con sus propias palabras. ¿Cómo sentiste manejar por una hora? Me cansó. ¿Cansa manejar? Se cansó, dice. Oye, pero no se lo puedo creer. Les digo apenas. ¿Crees que la diferencia es el carro? Definitivamente. ¿O tú crees que si agarraras este carro, ibas a poder? Sí. ¿Si ibas a poder ya si agarras el carro? Ya se cree la experta. ¿Ibas muy recio? Me decía Sherlyn por teléfono hace ratito. Y cuando subías como tres límites más arriba de tres. Más arriba del límite. ¿Se enojaba? Dice Sherlyn que se enojaba el instructor. Y le pregunto que si se puso nerviosa cuando él se molestaba con ella. Pero dice que no, que todo bien. ¿Cómo fue manejar con muchos carros ahí donde vive tu tío Amaro? Que por ahí pasaste también. Hoy pasé por la casa. Sí, yo te vi. Yo te vi. Pasé por la casa de Rachel. No, que es manejar. Sí, manejaste por todos lados. Yo la vi en aplicación una hora manejando. Y no podía creer que iba recio, pero me traté de manejar un poco más despacio como el instructor te dice, ¿ok? ¿Por qué el límite? Más que maybe like, ¿no? Venía, estaba en una de estas, like this. And I didn't know. It was like, oh yeah, it was así. ¿Qué era? And then you go straight, un intersection. It was just like that, ¿verdad? And venía carroso this way and this way, así pasando. And I had to find donde, like, a time para meterme. And la primera vez que lo hice, that was the first time I've ever done eso. No eso, but otra cosa. It was like hard because yo no sabía. Que like, if you voltearlo, te enseño como las llantas, it keeps going, ¿no? So, I turned, volteo, and like, I did it perfectly. Y me dijo que it was good. Like, I said. I said ex, 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 ex. ¿Se sorprendió de ella misma, verdad? ¿Te sorprendiste de ti misma de que pudiste? Llegamos aquí al salón, chicas, donde me hice el cabello. Este lugar está lejos de la casa. Está saliendo de mi ciudad, pero no, no tan lejos. Pero sí, este, faltan 15 minutos, Analia, para tu cita. Bueno, resulta que por otro lado, acá, hablando de la señorita, Analia, estoy segura que está súper emocionada. ¿Por qué? Porque, este, por primera vez le voy a permitir que se haga uñas postizas de salón. Uy, ya. Este, iban a ser de San Valentín. Ella tenía unas ganas de hacerse uñas en salón y nunca la había dejado. Miren, para las que lo están comparando, me guía, Shilin y Analia, que primero les voy a decir. No se compara jamás un hijo con el otro por muchas razones. Nunca se comparan los hijos. Y tampoco como madres no podemos decir que todos los hijos les vamos a permitir hacer las mismas cosas al mismo tiempo. Ahí por ahí, de repente, me dicen que, ay, que a Shilin le he permitido unas cosas, o que Shilin esto, que Shilin lo otro, y que Analia pobrecita, que Analia no. Pues para su información y para que sepan y estén contentas, Shilin no tuvo uñas postizas de salón, uñas, ¿cómo se llaman? De Hel, hasta los 14 años, hasta los 14 años. Analia tiene 13 años, si la voy a permitir por primera vez a sus 13 años, así que no tiene por qué haber igualdad con los hijos. Si fuera así, no permitiera que Analia se pusiera uñas. Entonces, pues sí, Analia tiene su cita a las 4 de la tarde, está muy emocionada. Vamos a llevarla ahorita, la voy a llevar ahorita a que le hagan sus uñas. Aquí con la muchacha, con la que yo siempre he venido. ¿Tenías hambre, Darelia? Sí. Joaquín acaba de despertar, tenía mucho dormido desde las 2.20 de la tarde que fui por Darelia a la escuela. Es que dejé a Analia allá en el lugar de las uñas. Además, a los hijos les gusta que uno les dé libertades y abajo está la Hawaiian. Ponle en mi asiento si quieres, a los hijos les gusta que uno les dé libertades y que esto que el otro. Pues bueno, dije, si quieres, te voy a dejar ahí en el salón para que te hagan las uñas y luego voy por ti. Así que en eso pasé por unas frutas y vegetales que ocupaba. ¿No es Hawaiian? ¿Qué le pusieron? ¿Me la hicieron de carne? Les pedí que fuera de Havaiana. Mi pizza favorita y me la dieron de carne. Bueno, el caso es que estamos haciendo tiempo. Sí, mi amor, es muy difícil de mamá. Estamos haciendo tiempo. Bueno, eso pasé a agarrar frutas y vegetales que me hacían falta. Pero las comidas también del bebé Moiso. Y ordené la pizza en línea por mi aplicación en Little Scissors para que comieran ya que salieron de la escuela y tienen hambre siempre cuando salen de la escuela. Y en vez de Havaiana me dieron una pizza de carne, ¿verdad? Entonces estoy estacionada aquí en Little Scissors. Están comiendo ellas. Tuve que despertar a Joaquín porque tenía mucho durmiendo y se me hizo extraño. Porque ya se me estaba tirando la leche. A ver, a ver, a ver, a ver, Lía. Enséñame, Lía. Ven aquí, Lía. Enséñame, enséñame. A ver, a ver. No se miran en cámara. Afuera, afuera. ¡Oh, Dios mío! ¡Qué bonita! Sí, vámonos, te estás mojando. Tú eres el que anda siguiendo a Dareli. ¿Te gusta el alboroto? Sí, le gusta el alboroto. Es que a Dareli lo traía bailando y le digo, ya déjalo, Dareli. Porque si no se te va a caer, se va a golpear. Pero es que este niño no sigue y se quiere parar, chicas. Ya está. Que le urge pararse. De todo se agarra y se quiere parar. Mírenlo. Mírenlo. Ahí va el muchacho. No. Como que no. Como que mejor se va y sigue. Pero sí, de todo se quiere parar y hay que tener cuidado porque luego se va para atrás y se cae. Mírenlo. Ahí va. ¡Ay, muchacho! Lo malo que no hay muchos muebles de donde se puede agarrar para pararse. ¿Quieres enseñarles? A ver, yo te canto. Fancy, eres una fresa. Mueve la cadera. Está riendo. Sí. Eh, 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 Joaquín. Y, 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 y. Ya, déjalo. ¡Ay! Pon ahí con sus juguetes. A ver, Lía. ¿Qué te dijo tu papi de tus uñas? Ay, que se unen bien. Le gustaron a papi tus uñas, ¿verdad? Yo pensé que la muchacha se las iba a dejar más larga porque normalmente las muchachas que hacen uñas les gusta hacer uñas largas. Pero vean, el estilo era así Unas rositas y unas en rojo ¿Cómo? Ponlas una arriba de la otra Así, miren ¡Wow! ¡Qué bonitas! Me encanta, me encanta como ella las hace, chicas Entonces, llévate un 10 con esas uñas Muy bonitas Estamos día martes Joaquín, no le jales el pelo a Analia Un día antes de San Valentín Y vean el desastre que tengo aquí en el cuarto Todo por tomarle o tratar Tomar unas fotografías a Joaquincito Para que queden para el recuerdo De mi pequeño Valentín ¿Tuvieramos puesto Valentín, verdad, Joaquín? No, él tiene cara de Joaquín ¿Verdad que sí, Lía? Y pues bueno, se hizo el desastre aquí, chicas Ya son las 5 y media Me tengo que ir a hacer la cena Mañana es San Valentín Mi idea era agarrarme a besos a Joaquincito Pero no funcionó Porque labiales mate Entonces seca muy rápido Y quise ponerle besitos en su ropa Ya lo había hecho esto de Darylita Cuando Daryl era bebé Tengo las fotos Este, para tomar las fotos así Daryl tenía como 3 meses Cuando lo hice con ella Entonces ya todo no se podía sentar Pero Joaquincito Ay, chicas Tiene casi 8 meses El 19 de este cumple 8 meses Y me fue complicado Vayan a Instagram Ya les voy a publicar Yo creo que ya se los publiqué Para cuando esté publicado este video Tal vez video Les publico De la sesión de fotos Y fotografías también Al final Alcancé a capturar Algunas 3 o 4 Pero salieron bien Muy bien Mi modelito Muy bien Ahora sí tenemos que limpiar Este cuarto ¿Qué les va a decir a las chicas? Le encanta la cámara Mírenlo Oigan Oh my gosh Qué nervios Me da, chicas Sherlyn lleva Su segundo día De clases de manejo En la carretera Y dice que se la llevaron Por el highway Que se la llevaron Manejando una hora Llegó Joaquín del trabajo Y Sherlyn quería Mírenla, ahí viene Oh my gosh Sherlyn quería Salir con su papá Para que vea que Sí, de verdad Puede manejar Y ahí viene No lo puedo creer Me da muchos nervios Saber que ella está Manejando a esa niña Con dos días Que la llevaron a manejar No se la creo A ver qué dicen Ahorita que lleguen Oh my gosh Dice, déjame Demostrarte Que sí puedo manejar Y le digo No, ahorita que llegue Tu papá Yo no quiero subirme Contigo por ahora Mírenla Ahí viene Ahí viene ¿Sí? ¿Sí sabe o no sabe Muy bien? ¿Qué tal? ¿Le falta todavía? Sabe bien Nada más cuando Va la vuelta Basta calcular Y es la primera Es que hay en el carro Está bien Ay Sherlyn Muy bien Ahora sí está lista Para comprar un carro Elige uno El que quieras Con que no pase De tres mil dólares ¿Qué dice Elía? Que sus manos Estaban temblando Cuando ibas con Sherlyn Ay Elía Sí, pero sí lo hace bien O le daba medio feíto No hace bien No, es muy bien ¿Sí? Mañana Es día de San Valentín Ya les adelanté Lo que les voy a hacer Para la cena de San Valentín Familiar Que me gusta hacer cada año Voy a hacer tacos de birria O birria Entonces ya puse a cocer Un buen de ajos No terminé de sacarlos todos Ok, creo que ahí están todos los ajos Los voy a poner en la licuadora Todo lo que cocí Un tomate rojo Fue la mitad de una cabeza Cuidado Joaquín La mitad de una cabeza de cebolla Y como unos seis chiles guajillos Y unos tres chiles pasilla Le estoy quitando la colita Todo para luego ponerlo acá Como lo voy a cocinar en la olla de cocción lenta Normalmente me gusta poner mis barbacoas Desde la noche anterior Pero como quiero que esto sea para mañana Para la cena Entonces lo voy a poner mañana en la mañana Así que lo que estoy haciendo ahorita Es dejar el puro chile Este Ya molido Para no tener que hacerlo temprano Y vamos a estarle poniendo Una cucharadita de Caldo Con sabor de red De no Un chorrito de aceite de oliva Orégano Una cucharada Tomillo Como una cucharada pequeña Y clavo de olor También como una cucharadita Ahí está Les voy a llevar a Moler con abundante agua Que es la que le voy a estar poniendo A la carne Esto va a ir directamente a la carne Y mañana en la mañana Le voy a estar poniendo Un pedacito de canela Tres hojitas de laurel Y toda esta mezcla En esta bolsita Porque mañana lo voy a usar Bien Reservamos en el refrigerador Y los veo mañana en la mañana ¡Suscríbete! 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 A ver Quédate quieta Déjame hago para atrás Para que presumas Tu outfit Ven acá ¡Uy qué bonita! A ver Darely Modélanos tu vestido A ver Abre tu chamarra Para que se vea tu vestido Ábrela ¡Qué bonito! su vestido de Barbie de corazones tardamos mucho haciendo esos chinos, ¿verdad mamá? y mami va a poner la cámara pero más rápido ¿en cámara rápida? porque tardamos mucho, ¿verdad? ya comió ya nos vamos para la escuela, ven para que echen los corazones para tus maestras vamos a meter tus corazones a ver si caben ¿sabes qué? hoy dejas un de estos colores, ¿ok? porque si no no van a caber los corazones para tus maestras ok, aquí vamos a disparar las niñas y los niños de tu clase ok ya este van a ser las 9 son las 9.20 de la mañana yo creo 9.27 tengo que estar a las 9.45 para una cita de las 10 de la mañana ahí en la clínica porque no ven que le tocan a Joaquincito estas vacunas para protegerlo de las enfermedades, ahorita que estamos en temporada de que se enferma uno de enfermedades graves, ahorita en tiempo de frío este chongo como que me estorba con esta con esta gorra que trae esta chamarra ahorita en febrero le toca una y creo que la última le toca en marzo creo que es una o dos vacunas no recuerdo ah, me dijo la enfermera la última vez en enero que son dos vacunas porque ya pesa más porque ya crecí un poco más entonces este pues sí Joaquín fue temprano a dejar a Dariele a la escuela en lo que ya le he de comer a Joaquín le di comida de mesa luego pecho lo alisté pues nada más eso tengo que salir el día de hoy este porque ya ayer fui a comprar unos globos para decorar ahí un poquito por San Valentín así que pues sí hoy estamos San Valentín y pues quiero hacer el postre ya puse la birria a cocer ya huele a comida ahí en la casa con la olla de cocción lenta así que bueno vamos para esa cita de Joaquincito tiene que ser rápido para volver a casa les digo hacer mis ay qué fuerte no puede ver ay para hacer mis cosas ¿qué pasó? ¿quién despiertó? sí estamos aquí esperando que le pongan las vacunas ya no llores mira uno toy ya no llores lo cargué porque estaba llorando muy feo pero como lo acosté para ponerle el pantalón la empezó a llorar miren su lagrimita piensa que le voy a poner más vacunas porque lo acosté otra vez ya mi amor ya ay papi déjenme apuro está enojado porque le pusieron las vacunas es que se había quedado dormido apenas era su hora de la siesta cuando veníamos en camino para acá se acaba de quedar dormido chicas y lo desperté para que lo pesaran ya lo calmó mamá vámonos chicas este muñecote miren qué grande te está pesa 18 libras chicas va engordando una libra por mes nada más creo bueno es que el mes pasado pesaba 17 libras y ahora 18 así que va engordando dices que chitotes no mienten ando aprovechando que Joaquintito está dormido no sé cuánto va a tardar durmiendo pero voy a aprovechar a poner algo ahí sencillo bonito en la mesa para el rato que llegue la niña de la escuela para ponerles los regalitos que les hice esto lo compré en el Dollar Tree ayer ayer no no les grabé cuando fui al Dollar Tree que más me falta de acá unos globos i want to laugh out loud talk a little deeper kiss a little harder i want to laugh out loud talk a little deeper kiss a little harder love a little louder love a little louder we went to a small bar with me on lights talked about everything that was on our minds talking to you give me butterflies then you took my hand said let's leave now don't wanna be shy I will let my guard down don't wanna be shy I will let my guard down son hijo aquí no es para ti corazón ahí se me queda viendo miren chicas con poquitos se hace una cosa muy bonita creo que todo es el Dollar Tree todo menos esta decoración que está aquí esa es de Marshalls entonces aquí les voy a poner a las niñas unos regalitos que compré pensando en cada una de ellas y se los voy a dejar así que les parece ahí que las niñas los abran al rato y a ustedes le dan bien lo que les regalé de verdad que siempre lo he dicho yo se lo he comentado que si yo fuera hombre fuera bien detallista cuando las niñas estaban más chiquitas no era así tan detallista con ellas porque sé que estaban pequeñas pero mira Joaquín está aplaudiendo ahorita que ya crecieron que son adolescentes en el caso que les gustan que les gustan más este tipo de cosas como peluchitos me gusta más regalarles como así cositas porque sé que ellas se emocionan porque el día de San Valentín del amor y la amistad no significa nada más demostrarse el amor en pareja sino que también a los hijos a un amigo a quien quieras demostrarle tu agradecimiento por su amistad o por el amor con algún detalle entonces sí ay un niño ya se desesperó despertó en el momento exacto cuando yo ya había terminado de decorar le llaman tanto la atención los globos pero sí miren les digo apenas les estaba aclarando en el vlog pasado de que le dedico bastante tiempo a Daryl y está fuera de cámaras y salen con su comentario de que mis hijas necesitan más atención más dedicarles tiempo oigan todo mi tiempo es para ellas todo mi tiempo es para mis hijos el hecho de que traiga Joaquincito conmigo todo el tiempo y de que él salga mucho en cámara porque él es el que grabo porque yo siempre traigo la cámara no quiere decir que a mis hijas no les dedique el tiempo fuera de cámaras no necesito grabarles en cámara para que ustedes sepan o para tenerlas contentas y que crean que de verdad les dedico tiempo el tiempo yo se los dedico en todo momento siempre les estoy cocinando las comidas que les encantan y ellas me lo agradecen Shaleen me dijo mami no sé qué haría yo si no te tuviéramos a ti que nos haces comidas bien ricas les hago las comidas que ellas quieren las llevo a pasear les compro esto lo otro jugamos allí a hacernos manicura las pestañas vemos películas que más tiempo quieren que le dedique a mis hijas por el amor de Dios entonces y luego vean esto o sea de verdad que la gente solamente habla por hablar así que bueno ¿qué has hecho con tu mamá? ¿eh? ¿en qué momento me arrancaste mi arete? mírenlo cómo se le queda viendo dámelo a la boca no dame el arete qué traviesito eres si oigan me di cuenta que cuando le pongo ropa café a Joaquincito no se ve que la ensucia porque pues en el piso hay de repente basura y así no a la boca el arete no mi arete a tu boca no no a veces hay basurita entonces cuando es ropa clara así la mancha así la ensucia o sea se la entierra ay pero yo trato de barrerlo más que puedo chicas igual yo no sé de dónde sale la basura así que vamos a quitarle esta ropa a este señorito voy a hacer algo que me encanta me encanta cocinar estoy sacando unas cositas que tengo en el horno que ya tengo que lavar este les voy a hacer a las niñas un chocoflan y saben dejen sacar el molde dejen sacar el molde ahí viene Joaquín ese niñito que tiene mamitis se les iba a decir hay unos moldes parecidos a este que son en forma de corazón y me hubiera gustado tenerlo a ver yo creo que tengo otro molde le cabrá suficiente encontré un molde de corazón pero no sé no creo que le cabe lo mismo o sea no ok si lo voy a hacer en el molde de corazón si ustedes no han hecho el chocoflan lo que estoy haciendo primero es poner media taza de azúcar aquí en la estufa normalmente lo tendría que poner en otra cosa pero yo lo voy a poner directo en este molde me hecha bajita fuego bajito en lo que esto se derrite papi hermoso hoy estoy este esparciendo la azúcar para que quede bien acomodadita porque ahorita se va este a a enfriar y va a quedar colocada donde uno la haya puesto chicas vamos a llevarla a baño María al horno y la mezcla ok aquí está mi molde ahora sí voy a poner lo que batía en la licuadora pero no todo para que quepa también espacio para el pastel bueno ahí lo vamos a dejar unos 50 minutos chicas en lo que es ese cose yo ya voy a tener listo esta cajita de pastel que nada más hay que seguir las instrucciones cuando haya pasado el tiempo suficiente para ponérselo allí por ahora vamos a darle de comer este niño para que se duerma ok ahora lo voy a meter por 45 minutos más ya recogimos a la cotorrita es llena de dulces ¿verdad? te dieron muchos dulces en la casa los vemos amárrate por favor no yo no quiero ok agárralo pues ¿cómo le fue hoy por San Valentín? teníamos mucho vestido hice más un experimento ¿de qué experimento? de 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 Valentine wow eso suena muy divertido ¿qué snacks comieron hoy? chips ajá cupcakes wow ahora sí surprise ¿qué tal? ¿te gusta? mira bueno te voy a decir algo antes de que me enseñes tu sorpresa mira este es para ti es tu regalo de parte de mami es para ti pero te esperas a que lleguen hermanitas ok para que todas lo abran oh my god Dareli juguajuitito gateando qué bonito I love my baby brother aww Dareli that is so cute Dareli a ver Dareli he was born in June aww también este corazón es de Problemia y es común en Colombia y es común en Colombia ¿sí? a ti ¿sí? ¿sí? vengan por debajo es del cabo para Adele el tiempo el llanco es para Charlyn y el café para Adele ahora si está Adele ¿verdad? oh Espero que les gusten Chequen los chocolates, mira Son de strawberry con dark chocolate Yo creo que van a estar muy buenos Un teddy bear Esa es una lucecita Para que la prendan en la noche Cuando ya es oscuro, para ver cómo se mira Que es de corazón ¿Qué tal está? Está gordito, como Joaquincito, ¿verdad? Dice, Daryl está bien gordito Me gustó para Daryl este osito Porque está como chubby Así quedó el Chocoflan De corazón, chicas Sencillito, pero bonito También han sido las fresas Llevaran glaseando Se llama glaseando la fresa Cubiertas de fresas Pero no tengo Me olvido el nombre Para que no se me vayan a echar a perder las cherries Se las voy a poner también de decoración Y así quedó Esta cherry arriba como que no me gustó Bueno Miren, ando limpiando aquí la sala Y acabo de limpiar con limpia vidrios Las puertas esas del cajón Y vean por qué se manchan Porque un señorito pasa allí tocándolas ¡Gordo! Las acabo de limpiar, papi Mírenlo ¡Gordo! Me está yendo por el estrés ¿Por qué andas de travieso, papá? ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, Goldito! Te vas a ir para atrás, corazón ¡Y hasta la escupió! ¡Miren! A ver, a ver, a ver A ver Ahorita podrás Ya me ensuciaste ahí No dura eso, limpio Ya ando en la hora de la cena, chicas Dejenles enseño Qué rico quedó esta birria La acabo de apagar Pero ven O sea Quedó deshecho ¡Oh, my God! Está delicioso esto Voy a tener que sacar la carnita Para las quesabirrias Que ya voy a preparar Ya estoy picando cebolla, cilantro Tortillitas a mano Que ya para usarlos para las quesabirrias So, I want to dance with you Everything's moving slower I don't know what it is you do I've been looking at you all night Trying to figure you out I just want to make you smile Hold your hand in my hand Looking at the sunset Man, you're looking good tonight I want to kiss you Before the sun goes down It's what you're doing Making me feel like I'm falling And when you're moving I can hear my calling Pueden servirse A ver, miren Te voy a empezar a poner dos, Darely Ahorita le voy a dar a Joaquín también, Darely Ya sírvanse, Lía Ok, Darely Agarras el taco Y lo metes aquí Y lo chupas, ¿ok? Así, ¿ok? Provechito, Lía Joaquín prefiere la carnita así En platito Cherlín se está preparando ¿Y qué tal, Lía? ¿Me quedaron buenas? Provechito Yo le voy a dar de comer a los criaturas Y yo voy Sí Uy, qué ricos, vean Ay, se ven bien ricos ahí Ahorita lo voy a remojar aquí en mi consomé Como mucha gente lo llama Yo digo caldito y ya Mírenlo, mírenlo Eh, eh, eh ¿Le gusta? Ya se cansó, Darely Oh, sí sirve Delia, hola Ay, qué bonito el corazón Miren cómo se va Sí, sí se hace, Shalina A ver Oh, qué bonito A ver, Lía Oh, se tenía que hacer de abajo, Lía Lo hiciste mal Yo creo que se tenía que hacer de abajo para arriba, ¿no? Sí No, pero antes se grabó Oh, that's so cute Vieran grabado con el teléfono Oh, sí, Lín se grabó Oh, ya se fue el mío Oh, ya se terminó el lugar, Ellie Se me terminó el mío ¿Qué fue aquí? Lú se asusta, mami Lulú, ¿dónde está Lulú? Hasta aquí Lulú Vámonos, Lulú, porque está frío No mucho Esto está bien bonito, Lulú Mente a Lulú Chicos, miren Darely, aquí está el postre Bájame un poquito la tele, por favor Lía, ahí hay postre Ya va Bárase, Darely ¿Qué es lo que me gusta? ¿Dónde está su papá, niñas? Ahorita le sirve un pedacito cuando venga Aprovechito para todos Vean qué bonito se ve mi flan Yo quiero poquito porque ya es tarde Hace unas ocho Aprovechito, niñas Feliz día de San Valentín para todos Cheers Cheers, Lía Cheers, Darely Y pues hasta aquí los dejamos Me despido, chicos Se va a acabar la batería Y pues así se ve el chocoflan Ya no se mira como un corazón Pero bueno Nos vemos ¿Vos a tomar? Dejen Sí, no lo viste, sí No I wanna kiss you before the sun goes down I wanna kiss you before the sun goes down It's what you're doing Making me feel like I'm falling